Y vuelve, otra vez, agua caliente ¡Claro que sí! ¡Venete mamita! Cuando la vi al pasar ya no dejé de soñarla En la noche desearla sin dormir Y así la veo bailar robando los corazones Es la reina, es fuego, sin control Cómo menea, cómo menea La niña tierna, la niña buena Cómo menea, cómo menea Ella no sabe lo que le espera Porque yo voy a invitarla a bailar Y la voy a enamorar ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! Y así la veo bailar robando los corazones Es la reina, es fuego, sin control Cómo menea, cómo menea La niña tierna, la niña buena Cómo menea, cómo menea Ella no sabe lo que le espera Porque yo voy a invitarla a bailar Y la voy a enamorar Cómo menea, cómo menea La niña tierna, la niña buena Cómo menea, cómo menea Ella no sabe lo que le espera Porque yo voy a invitarla a bailar Y la voy a enamorar Cómo menea, cómo menea La niña tierna, la niña buena Cómo menea, cómo menea Ella no sabe lo que le espera Cómo menea, cómo menea Porque yo voy a invitarla a bailar Porque yo voy a invitarla a bailar Y la voy a enamorar Cómo menea, cómo menea La niña tierna, la niña buena Cómo menea, cómo menea Ella no sabe lo que le espera Cómo menea, cómo menea La niña tierna, la niña buena Cómo menea, cómo menea Cómo menea, cómo menea Cómo menea, cómo menea